A propósito de la explosión de la mina Santa Ana, 15 kilómetros de Angelopotlis, la reparación de un ventilador habría acelerado la chispa que causó la tragedia. Así lo revelaron autoridades del departamento. La causa de la detonación estaría identificada. Tenemos ya el informe de salvamento minero en el cual nos dicen que hubo un problema con un ventilador que mientras estaba arreglando el tema de este ventilador hubo una explosión en la mina. El porqué de la tragedia debe ser aclarado considerando que la mina Santa Ana pertenece a Carbones Acevedo, una empresa que cumple con la normativa minera. Le hemos hecho seguimiento, esta mina es legal, hay que decir que es una mina legal que cuenta con PETEO aprobado para la extracción de carbón, entonces sí le hemos hecho seguimiento. Las autoridades mineras reconocen que pese a la legalidad con la que operan las empresas mineras que han sido afectadas por tragedias, el riesgo es inherente a la actividad.